Gracias Juan Carlos, buenos días para usted en Casita. Vamos a conocer toda la información del pronóstico del tiempo. El arrastre de humedad generado por la corriente en Chorro Subtropical continuará generando lluvias aisladas sobre algunas entidades del occidente y del centro, así como del sur del país. Por su parte prevalece ambiente frío, a muy frío durante la mañana y noche en estados del centro y del oriente, pero la buena noticia es que para horas de la tarde podríamos esperar algún intervalo de calor. Los detalles para la ciudad de Puebla, hoy viernes la máxima será de 23 o 24 grados, con cielo mayormente despejado y soleado y viento insistente que va a refrescar el ambiente. Sábado y domingo la máxima se va a mantener en 23 grados, es un buen número, con condiciones de viento que va a seguir soplando muy insistente. Y para tener en cuenta, la próxima semana, a partir del martes, las máximas van a bajar de forma considerable para Puebla Capital. Para Tlaxcala, hoy viernes y todo el fin de semana, máxima que será de 23 grados por la tarde, con cielo parcialmente nublado y mucho viento, rachas que van a soplar a más de 45 kilómetros por hora, así que hay que estar prevenidos con ese tema. E igualmente a partir de la próxima semana, las máximas van a bajar para Tlaxcala. Ya les estaré dando los detalles. Por hoy les recomiendo que se mantengan bien hidratados para que sus defensas estén altas, es algo muy necesario en este momento. Hasta aquí el pronóstico del tiempo que tengo un muy buen inicio de jornada. Continuamos con Mal.